Hola que tal amigos de un poquito de todo les saluda Gabriela y solamente para informarles y darles la gran sorpresa que ya salió nuestra primera edición de la revista un poquito de todo tú puedes tener la tuya también en tu hogar lo único que tienes que hacer es mandarnos tu dirección por mensaje privado y la haremos llegar hasta tu hogar en febrero encontrarás muchos artículos interesantes y también te vamos a seguir informando y decirte cómo tú también puedes participar y colaborar en este gran proyecto que ahora es un poquito de todo la revista